Hola y buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a continuar hoy con la serie de vídeos dedicados al proyecto Pentium 4. Vamos a trabajar hoy con Windows XP. Este proyecto consta de una serie de vídeos que ya he ido subiendo poco a poco al canal, en el que vemos cómo montar un Pentium 4. Estuvimos viendo los diferentes componentes de hardware que lo formaban. Vimos cómo montar el PC desde cero. Y luego también estuvimos viendo cómo instalar un sistema operativo cuádruple boot MS2, Windows 98, Windows XP y Windows 7. Dedicamos unos vídeos a ver cómo trabajar con MS2, cómo configurar el sistema, cómo instalar sonido y cómo probar algunos juegos. Estuvimos haciendo lo mismo para Windows 98 y hoy vamos a trabajar con Windows XP. Vamos a ir encendiendo el PC. Bueno, vamos a parar un poquito la BIOS, vamos a ver sus características. Estamos trabajando con un socket 478, una placa gigabyte, ahí veis el modelo, 8IP1000. Un Intel Pentium 4, 3,2 GHz con hipertreading. Y bueno, en principio la placa lleva 4 GB de RAM, aunque únicamente es capaz de reconocer un poquito más de 3 GB. Estuvimos viendo también y abrí un hilo al canal al respecto de esta problemática. No quedó claro, o por lo menos a mí no me sigue quedando claro por qué esto es así. El manual de la placa pone expresamente y claramente que esta placa es capaz de trabajar con 4 GB. Pero únicamente la BIOS reconoce esa cifra que está ahí. Y luego, bueno, pues si trabajamos con sistemas modernos como Windows 7 o pasamos test de hardware, pues nos reconocen los 4 GB. Entonces, bueno, esto es un poco problemático, para el caso que vamos a trabajar hoy no nos importa, porque vamos a trabajar con Windows XP. Bueno, vamos a correr la BIOS y vamos a ver el sistema enseguida de cuádruple boot que instalamos. Es el mismo que instalamos aquella vez. Estamos trabajando con un boot manager creado con Extended FDisk. Ahí veis abajo, bueno, pues los créditos del software. Es un software muy interesante, XFDisk, que nos permite, aparte de particionar, bueno, pues nuestro disco duro, crear un boot manager para instalar un sistema, en este caso, múltiple boot, de cuádruple boot. Y hoy vamos a trabajar con Windows XP. Le vamos a dar, arrancamos nuestro sistema. Bueno, y ahí entramos, como veis, en escritorio. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser mostrar las características del PC. Nos vamos a botón derecho, propiedades en mi PC. Estamos trabajando con un Windows XP Service Pack 3. Y aquí vemos, bueno, pues nuestro Intel Pentium 4, 3.2 GHz. Windows XP únicamente es capaz de trabajar con un máximo de 3,25 GB de RAM. Así que nuestro límite, bueno, que en principio aparece en la BIOS, no nos afecta. Vamos al administrador de dispositivos. Ahora vamos a cambiar el tamaño de la letra para que lo veáis mejor. Tenemos que cambiar y ajustar nuestra resolución en pantalla. Bueno, tenemos aquí nuestra ATI Radio 9600. Ahora mismo tenemos instalados los controladores de Microsoft. Vamos a instalar los controladores de ATI, ¿vale? El fabricante es ATI, pero veis aquí que son los de Microsoft Corporation. Luego tenemos aquí, bueno, pues la tarjeta de sonido con la que tenemos instalada en este PC. Este PC ahora mismo lleva dos tarjetas de sonido. Una es una tarjeta conectada por PCI, que es la Creative Sound Blaster Live, chip 4760. Estuvimos hablando de ella, bueno, en su momento. Lleva una expansión de estas frontal, ¿vale? Muy interesante. Y, bueno, es la que ahora mismo está funcionando y ya habéis oído. Pero esta tarjeta, bueno, este PC lleva también, bueno, pues una tarjeta aquí, lo veis, controladora de sonido multimedia, que es la integrada en placas, un chip AC97. Y vamos a tener que instalar los drivers. Por otro lado, tenemos una controladora de Ethernet. Es una Realtek, un Gigabyte, que también vamos a tener que instalar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener que instalar varios controladores de hardware. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el aspecto de nuestro Windows para verlo un poquito mejor. Nos vamos a ir a Configuración. Vamos a cambiar la resolución a 1280x1024. Esa fue la resolución que estuvimos trabajando cuando, bueno, pues subía al canal el MS2 y el Windows 98. Vamos a trabajar más que nada por continuidad con la misma resolución. Vamos a ir aquí a Opciones Avanzadas y vamos a cambiar también el tamaño de fuente a grande, ¿vale? Si aplicamos, vamos a decirle que sí. Bueno, pues nos va a pedir el CD de Windows XP para poder instalar las fuentes grandes. Lo vamos a meter. Si queréis cambiar eso, tenéis que tener siempre a mano el CD, ¿vale? Bueno, veis aquí que aparece la pantallita, esta instalación de Windows XP. La cerramos, no nos interesa. Y luego nos vamos a ir también aquí al escritorio. Le vamos a dar a... no, a apariencia, perdonad. Le vamos a dar a Efectos. Vamos a poner Fuentes Clear Type y vamos a usar iconos grandes. Venga, pues aplicamos todos los cambios. Nos va a pedir reiniciar el equipo. Reiniciamos. Bueno, entramos en Escritorio y ya tenemos ajustada nuestra apariencia y nuestras fuentes para poder trabajar de una manera un poquito más cómoda. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a empezar a instalar primero los drivers. Os voy a decir un poquito qué es lo que vamos a hacer. Vamos a meter un pendrive. En este pendrive tengo todo el software que vamos a emplear, ¿vale? Vamos a cotillear un poquito para ver qué vamos a hacer. Os voy a explicar en qué va a consistir el vídeo. Bueno, primeramente vamos a instalar los drivers del sistema, ¿vale? Directamente para poder trabajar con todo de forma correcta. Luego vamos a tener que instalar Net Framework 2 porque la tarjeta de ATI, bueno, pues carga el ATI Control Panel y esta versión requiere de Net Framework. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar el DirectX de nuestro PC a DirectX 9.0.0.0.0, que es la última versión disponible para Windows XP. Vamos a pasar el 3DMark 2001 con objeto de comparar el rendimiento de este PC, o de este… no de este PC, realmente, de este sistema, con el de Windows 98. vamos a ver que realmente se obtiene una mejora de rendimiento yo entiendo que simplemente por la versión del sistema operativo más pulido que es XP y también por el uso de una mayor cantidad de memoria RAM tenemos en 3DMark un rendimiento aproximado de un 12% más ¿qué vamos a hacer luego? vamos a comparar también o a instalar un par de navegadores y ver cómo funcionan estos navegadores que van a ser Chrome y Maple tenéis varios vídeos, un par de vídeos al menos de cómo trabajar con diferentes navegadores en XP tengo pendiente subir algún vídeo más pero bueno, vamos a probar aquí un par de ellos para ver cómo trabaja XP con unos navegadores vamos a ver cómo funcionan también un vídeo en Full HD con dos formatos diferentes cuando estuvimos trabajando con Windows 98 veíamos que teníamos algunos problemas de rendimiento vamos a probar Hardware Info 32 para que nos muestre un poquito la información del PC y luego lo que vamos a hacer va a ser finalmente probar 3 juegos vamos a probar el Quake 3, el GTA San Andreas que ya lo traje cuando estuvimos probando Windows 98 vamos a ver que también se obtiene una mejora de rendimiento al menos en el GTA es bastante evidente y vamos a probar el Counter Strike 1.6 que es un juego que funciona aquí en Windows XP que no trajimos con Windows 98 a ver qué tal rinde bueno, pues vamos a empezar primero con los drivers venga, pues nos vamos a la carpeta de drivers y bueno, tenemos que empezar a instalar los primeros drivers que debemos instalar siempre cuando instalamos un PC son los drivers del chipset nos vamos dentro son un archivo autoinstalable no tiene mucho misterio esto de Intel, ahí veis la versión le damos a siguiente aceptamos siguiente bueno, vamos a intentar correr un poquito para no hacerlo muy pesado simplemente por si alguien nunca ha instalado unos drivers pues que vea cómo se hace bueno, nos aparece aquí el cartel en que nos informa si queremos reiniciar o no normalmente cuando instalamos drivers en Windows 9X como Windows 98 es mejor reiniciar entre cada instalación de driver pero aquí, bueno, como estamos trabajando con XP le vamos a decir que no y vamos a instalar todos los drivers de golpe nos vamos a ir luego a la tarjeta de vídeo Radio 9600 e instalamos tenemos el instalador de ATI venga, le damos a siguiente esto también es todo siguiente y siguiente podemos hacer una instalación express o personalizada yo siempre me gusta darle para ver si hay algún componente que no quiero instalar, desmarcarlo controlador de pantalla ATI esto, bueno, tenemos que instalarlo obligatoriamente evidentemente y luego el Catalyst Control Center que si queremos lo podemos instalar es una cosa opcional o no vale, yo lo recomiendo evidentemente para cambiar bueno, pues de manera mucho más sencilla todas las opciones de la tarjeta le damos a siguiente y esperamos a que termine la instalación bueno, ya ha terminado de instalar ATI te decimos, no reiniciaré mi ordenador más adelante finalizamos y ahora tenemos que instalar o podemos instalar ya este orden da un poco lo mismo o la... o bueno, pues el chip de AC97 o la tarjeta de red vamos primero a instalar la tarjeta de red esto también tiene un setup normalmente la instalación de drivers para XP si vuestra placa es evidentemente compatible con este sistema operativo bueno, pues serán instaladores automáticos si hay algún problema tendréis que buscar los drivers e instalarlos a mano pero no suele ser lo común normalmente en la página del fabricante encontráis los instaladores venga, le damos a finalizar y luego ya instalamos nuestro chip AC97 vamos a tener dos tarjetas de sonido aunque realmente aquí nada más vamos a trabajar con con la Sunblaster Live pero bueno, vamos a instalar ya que estamos los drivers todos los drivers de forma correcta bueno, pues ya está pues ahora sí hemos instalado todos los drivers vamos a reiniciar nuestro equipo bueno, ahí nos aparece el escritorio y bueno, nos salta un cartel diciendo que Microsoft Net Framework 2.0 es requerido para correr el Atelier Catalyst Control Center bueno, si no tenemos este software no va a funcionar y entonces, bueno pues no nos va a quedar más remedio que instalarlo venga, pues vamos a cerrar aquí nos vamos a mi PC vamos a nuestro USB e instalamos Net Framework vamos a aprovechar luego también a instalar ya bueno, pues lo que es el DirectX 9.0C para aprovechar el reinicio venga, ejecutamos aceptamos los términos de licencia le damos a instalar bueno, ya se ha quedado instalado y ahora vamos a aprovechar a instalar también DirectX 9.0C bueno, DirectX 9.0C tiene una distribución redistribuible de estas offline vale, si os traéis o intentáis instalar una versión online es posible que en Windows XP lleguemos a obtener error entonces yo os aconsejo que busquéis siempre una distribución que contiene todos los archivos de instalación de DirectX son las versiones redistribuibles que se llaman en este caso vamos a utilizar la versión de junio de 2010 venga, pues le damos a DirectX Setup aceptamos el contrato le damos a Siguiente y es nada más esperar a que termine bueno, pues ya ha acabado vale bueno, pues ya tendríamos nuestro sistema operativo completo alguien me puede estar preguntando bueno, y la actualización del sistema bueno, se puede actualizar el sistema operativo con un método que ya os traje al canal que es el método de Legacy Update estuvimos viendo cómo funcionaba es una actualización no oficial pero que funciona bien con las actualizaciones eso sí, oficiales y firmadas digitalmente yo aquí no lo voy a actualizar porque se pierde muchísimo tiempo alargaríamos el vídeo de manera innecesaria os remito al vídeo de Legacy Update que yo creo que está suficientemente explicado bueno, pues me vais a dar un ratillo porque lo que voy a hacer ahora va a ser instalar todo el software vale, no os voy aquí a machacar viendo cómo se hacen instalaciones de software simplemente quería que vieses cómo bueno, pues hacer nuestro sistema operativo funcional pero el resto de software los juegos y todos los programas que vamos a trastear con ellos bueno, pues los voy a instalar ahora mismo así que me dais un ratito y volvemos en un momento bien, pues nada ya estamos aquí ya hemos instalado todo lo que necesitamos para trastear con el PC lo primero que vamos a hacer va a ser arrancar hardware info 32 es un software muy sencillo que nos da la información de hardware de nuestro PC de forma bastante completa lo vamos a correr más que nada para que veáis el problema de la memoria de la placa base que a mí me llama mucho la atención bueno, yo siempre lo intento contar en mis vídeos para ver si hay alguien que logra dar una respuesta convincente al menos para mí bueno, aquí estáis viendo vamos a cerrar aquí esta ventanita nuestra información de nuestro PC estamos trabajando con Intel Pentium 4 3.2 GHz Prescott con un socket 478 vale tenemos aquí la información de la placa una gigabyte 8 IP 1000 GL un chipset 865 PE y un ICH5 como Southbridge y luego tenemos bueno, pues los 4 GB de RAM fijaos que aquí el software sí que nos dice que nuestra placa está trabajando con 4 GB o sea, no es un problema realmente de que esta placa no pueda trabajar con 4 GB es que de alguna manera durante el propio boteo incluso no es capaz de reconocer más de 3 GB y pico no sé cuánto es el pico realmente creo que eran 3 GB 256 MB entonces, bueno es un tanto extraño ya os he comentado que esta tarjeta no tiene chipset de vídeo integrado en placa entonces no tiene por qué desaparecer la memoria por ningún lado pero bueno aquí está la cosa vale y luego, bueno pues aquí nos muestra información sobre el ATI Radio 9600 SD que vamos a trabajar que es la misma que estuvimos utilizando durante bueno, pues los vídeos de Windows 98 si alguien quiere trabajar con Windows 98 con una tarjeta mejor que esta que esta es una tarjeta de gama medio alta bueno, pues la tarjeta mejor al menos desde mi punto de vista para trabajar en Windows 98 es la ATI Radio 9800 Pro vale, esa tarjeta tiene un rendimiento varias veces superior a esta y si nos vamos y si nos vamos a tarjetas AGP compatibles con este PC o con Windows XP en este caso bueno, pues nos iríamos a una ATI HD 3850 vale, la 3850 es la mejor tarjeta AGP que podéis encontrar para trabajar con sistemas que lo permitan en este caso pues Windows XP o Windows 7 yo no tengo esta tarjeta pero tengo una muy parecida que no tiene ese rendimiento desgraciadamente que es la HD 3650 es una gama inferior pero vamos a traerla al canal también y vamos a comparar como funciona nuestro XP con esta tarjeta en comparación con la Radio 9600 vale, que veis aquí bueno, respecto a la demás no nos vamos a entretener mucho vale, podéis bueno, pues simplemente ir cotillando por aquí y nos muestra toda la información de hardware bueno, tenemos aquí el 3DMark 2001 segunda edición yo no soy muy amigo de los test estos de 3DMark son test que se basan fundamentalmente en funcionamiento de la tarjeta gráfica pero bueno es una manera de medirlo vamos a lanzar el test al igual que lo hicimos con Windows 98 y vamos a ver que se obtiene una mejora bastante importante del rendimiento este test es largo entonces os voy a mostrar un poquito bueno, pues en qué consiste simplemente nos va a pasar una serie de test que estáis viendo aquí una especie de simulación de juegos unos test de texturas y bueno de simulaciones en 3D incluso de imágenes hay varios test los vamos a pasar todos y vamos a trabajar con la misma resolución con la que estuvimos trabajando cuando pasamos el test en el Windows 98 que es 1024 por 768 y una profundidad de color de 32 bits se puede evidentemente incrementar estos datos pero entonces no vamos a poder comparar los rendimientos bueno, pues le vamos a dar al benchmark vamos a comenzar un poquito el test y luego os voy a mostrar directamente el resultado porque es un test bastante largo y no quiero aquí aburriros con el test venga, le damos aquí benchmark y empieza a correr el primer test que se llama car chase ahí veis la resolución low detail y luego va pasando los test con diferente detalle también los mismos y bueno, simplemente pues veis hay un coche moviéndose ¿no? ahí estáis viendo abajo a la derecha los fotogramas por segundo que se alcanzan está muy bien ¿no? estamos trabajando a 1024 evidentemente esta tarjeta y bueno se alcanzan fotogramas por segundo bastante aceptables cuando baja o bueno lo que hace es aumentar vamos a decir la calidad gráfica del test y ahora lo vamos a ver en este segundo test que es el mismo pero con un high detail ahí lo estáis viendo con más detalle pues evidentemente el número de fotogramas baja y lo vamos a ver corriendo y aquí pararemos el test fijaos que ha bajado ¿vale? 58 46 42 hay a veces que sube y baja bueno de manera un poquito esto loca ¿no? pero los máximos fotogramas que obtenemos suelen estar alrededor de los 80 o incluso a veces 90 pero de forma puntual ahí lo veis ¿vale? bueno pues vamos a parar el test y os voy a mostrar la puntuación que se obtiene y vamos a compararlo con la puntuación que obteníamos con el bueno pues con el nuestro Windows 98 que es con el mismo test y el mismo hardware bueno pues ahí estáis viendo ¿vale? obtenemos una puntuación de 7343 respecto a la puntuación que obteníamos con el Windows 98 que eran 6300 es una mejora de más de un 10% que se nota a la hora de jugar con algunos juegos ¿vale? eso sí que es cierto entonces yo entiendo que esto se debe simplemente bueno pues a que el Windows XP es un sistema más pulido y evidentemente a que estamos trabajando con más de 3 GB de RAM que eso también se tiene que notar bueno pues vamos a cerrar aquí y nos vamos a ir a la prueba de vídeo bueno os he traído aquí dos vídeos vamos a trabajar con el Media Player Classic que yo creo que es el mejor reproductor para estos sistemas e incluso para los sistemas modernos la verdad yo es el reproductor que suelo utilizar trae un montón de códex vamos a ver bueno pues dos vídeos en Full HD esta tarjeta en principio no está preparada para trabajar con Full HD pero sí que los carga ahora lo vamos a ver uno es con extensión MOV de estos de creo que era la extensión bueno pues de cámaras fotográficas y eso y luego directamente el mismo vídeo transformado en un DivX con un Bitrate de 2400 vamos a ver que ambos dos vídeos los reproduce perfectamente bueno pues ahí veis el primer vídeo no hay ningún tirón ninguna parada ni nada ni de audio ni de vídeo y bueno lo reproduce muy bien estamos reproduciendo en Full HD con una tarjeta radio 9600 vale de 128 MB de RAM bueno pues muy bien con el MOV vamos a reproducir DivX aunque la resolución de nuestra pantalla está en 1280 alguien se lo puede preguntar el vídeo se está reproduciendo en 1024 vale lo que pasa que está escalado claro bueno pues veis que no hay ningún problema vale o sea para la reproducción de vídeo bueno pues podríamos utilizar esta tarjeta para ver películas incluso yo creo en Full HD dependiendo del formato si cogemos un MKV quizá tengamos problemas si tiene que compilar o trabajar mucho la tarjeta pero si no bueno pues veis que funciona bien bueno pues vamos a pasar ahora a ver cómo rinden los navegadores venga pues vamos a empezar con Google Chrome Google Chrome 49 es la última versión compatible para XP como vamos a probar estos navegadores no vamos a hacerlo de manera detallada para eso bueno pues os remito al vídeo de navegadores en XP simplemente vamos a cargar tres páginas un periódico a mí me gusta utilizar periódicos para probar páginas web porque cargan mucha publicidad muchos scripts entonces son bastante buenos nos vamos a ir luego a la página de controladores de NVIDIA para ver si podemos descargar un driver de NVIDIA y ver cómo funciona la página si funciona bien y luego nos vamos a ir a YouTube a ver si es posible ver algún vídeo y con qué resoluciones venga pero vamos a empezar con el New York Times he cogido este podríamos haber cogido cualquier otro y bueno en principio Google Chrome funciona evidentemente el formato que nos muestra Google Chrome ya está desactualizado veis vemos aquí las fotos gigantescas el texto muy pequeñito pero bueno podríamos llegar a navegar es cierto que las imágenes tardan bastante en cargar este navegador incluso a veces parece que no las carga pero bueno podríamos llegar a ver la información evidentemente también podemos hacer búsquedas en Google vamos a probar venga otro periódico porque este la verdad es que no lo muestra bien a ver si funciona 20 minutos veis que las búsquedas funcionan vale podemos trabajar bueno y aquí vemos pues nuestro 20 minutos funcionando podemos movernos el scroll no es fluido fijaos aquí nos formatea las cosas mal o sea realmente bueno pues Chrome todavía podemos navegar con un Windows XP y estamos trabajando acordaos con un Pentium 4 vale si este mismo navegador lo llevamos a un PC bueno pues un Core 2 Duo con una tarjeta gráfica en condiciones y una memoria mucho más rápida evidentemente el rendimiento es mucho superior ¿no? muy superior bueno pero podemos navegar y podemos hacer cosas bueno vamos a ir a la página de controladores de NVIDIA la página de controladores de NVIDIA se carga tarda un poquito en aparecer ahí lo veis pero bueno nos formatea bien la página y funciona podemos hacer una búsqueda vamos a hacer una búsqueda y descarga del driver por defecto de las RTX serie 40 venga le damos ahí búsqueda nos aparece el driver venga le damos a descargar y vamos a ver si podemos descargar y a que velocidad ¿no? nos interesa también estamos con una tarjeta gigabyte bueno y ahí veis la descarga la verdad es que va bastante bien bueno pues funciona ¿no? podemos descargar nuestros drivers de NVIDIA y podemos bueno pues trabajar con páginas de este tipo bueno nos vamos a ir a YouTube YouTube si que presenta ya bastantes pegas vamos a abrir la página de mi canal es bastante lento vamos a cancelar aquí la carga esta de los controladores y veis como tarda mucho en mostrarnos la página bueno y después como de un minuto o algo así o sea tarda bastante bueno pues nos muestra la información del canal nos muestra las miniaturas aquí todavía veis que no está cargando las cosas o yo no sé si sigue cargando es que simplemente lo ha bajado así yo creo que sí vale nos podemos mover por el scroll bueno se van presentando los vídeos no es fluido pero bueno aquí estáis viendo los vídeos vamos a meternos en uno a ver que tal lo reproduce pinchamos bueno tarda en aparecer el menú lateral todavía está intentando aparecer bueno mientras que ha pasado la publicidad ha cargado las miniaturas en el lado derecho y aquí vemos el vídeo vale el vídeo funciona vamos a bajar un poquito el volumen bueno la resolución en la que estamos trabajando pues vamos a pinchar aquí estamos a 480p vale vamos a subir la resolución a ver que es lo que ocurre a 720 y ahora vamos a poner también la pantalla en grande bueno ahí tiene algún problemilla de ralentización ya no está funcionando igual de bien vamos a darle pantalla completa a ver que hace le hemos dado aquí sí bueno hace cosillas pero nada esto se nos bloquea la verdad es que funciona bastante mal bueno a 720p si nos movemos al final acaba cargando si le damos un poquito de tiempo y bueno logramos ver el vídeo pero ya veis que va bueno bastante lentillo vamos a pasar a ver si podemos cargar esto en full hd yo entiendo que ya va a haber parones bastante graves pero vamos a probar a ver bueno parece que funciona vamos a ir a las manos porque aquí en windows quizá lo vamos a ver un poquito mal a ver si vemos yo creo que el vídeo va ralentizado realmente pero bueno podríamos incluso parece ser llegar a trabajar con full hd bueno veis ahí si los dedos ahí hay parón se para bueno pues esto es lo que da de sí no estaba preparada esta tarjeta para trabajar en full hd y evidentemente bueno pues youtube va muy mal en este pc bueno pues este es el rendimiento de chrome vamos a ver el rendimiento de maypal maypal parece que funciona un poquito mejor es un navegador muy interesante que os he traído varias veces al canal yo no lo conocía vale y agradezco a los usuarios que me lo comentaron bueno es un navegador que sigue teniendo soporte para xp actualmente y entonces es bastante bueno para eso os he traído también como cambiar el idioma aunque está en inglés pero se puede cambiar el idioma nos vamos a la página de new york times bueno y aquí vemos que evidentemente este navegador que es más moderno nos formatea mucho mejor la página vale también es cierto que tarda en mostrar las imágenes vamos a darle un poquito de tiempo a ver que hace bueno pues parece que ahí va cargando el scroll bueno parece que va un poquito mejor pero es cierto que no nos muestra las imágenes bueno y ahí aparecen vale bueno pues maypal muy bien maypal funciona bien aquí estamos trabajando ya os digo con un pentium 4 y así que tenerlo en cuenta porque muchas veces nos pensamos bueno es que yo he navegado muy bien con windows xp con tal navegador o tal otro ya pero en que pc en un pentium 4 en un pentium 3 no es lo mismo un pentium 4 que un core 2 duo de los últimos con los últimos procesadores la última tarjeta gráfica compatible con windows xp o con windows 7 vale no tiene nada que ver estamos trabajando con un pentium 4 una tarjeta gráfica con 128 megas de ram y es lo que da de sí bueno nos vamos a ir a la página de controladores oficiales de nvidia las páginas es verdad que tardan en cargarse pero bueno al final cargan bueno aquí nos presenta la página con muchísimo mejor formato que lo hacía chrome vamos a darle a búsqueda le damos a descargar venga otra vez descargar aquí nos presenta el driver le damos a salvar y ahí vemos bueno incluso la velocidad con la que estamos bajando 10 megabytes por segundo bueno pues está bien ¿no? yo creo que funciona muy bien no estamos descargando a 1 gigabit evidentemente pero bueno la descarga es rápida mi red trabaja a 50 megabytes por segundo entonces bueno podría dar mucho más de sí pero funciona bastante bien bueno pues aquí muy bien vamos a ver la página de youtube ahora vamos a ver que aquí en este navegador bueno pues carga un poquito mejor funciona un poquito mejor la página de youtube ahí veis como carga vale realmente trabaja bastante mejor nos formatea la página también mucho mejor y bueno pues podemos ver los vídeos vamos a esperar carga mucho más rápido evidentemente venga nos vamos a meter aquí dentro de uno de los vídeos el mismo de antes para ver si esta vez funciona mejor o no bueno pues aquí estamos viendo el vídeo vale bueno pues la verdad es que este vídeo funciona bien estamos trabajando también en 480p creo pero de momento no hay cortes el desplazamiento es bueno es verdad que tarda un poquito en mostrarnos pero veis que bueno las manos se mueven bien no hay paradas ni cosas extrañas vamos a cambiar la resolución vamos a irnos a 720 bueno ahí parece que va un poquito menos fluido vale pero va bien vamos a ponerlo en pantalla completa aquí sí que hay pantalla completa aunque bueno aquí hay un pequeño ya parece que se ha corregido bueno pues aquí la pantalla completa funciona no no como en el chrome que no iba bueno pues funciona muy bien vamos a irnos a 1080p a ver qué es lo que ocurre a ver qué tal funciona una vez que cargue bueno pues aquí sí que hay cortes y se queda como parado el sonido funciona pero el vídeo se nos ha quedado paradito vamos a ver si logramos hacer que se mueva algo curiosamente aquí en 1080p funciona peor bueno ahí lo veis pero nada va mal ahí lo veis se vuelve a parar otra vez bueno pues evidentemente la tarjeta a 1080p bueno pues no funciona con ningún navegador funciona de forma correcta bueno pues este es el rendimiento un poco del pc para tareas vamos a decir más o menos normales nos vamos a fijar ahora en los juegos lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro Fraps es un software muy sencillo con el que podemos contar el número de fotogramas a los que corren los juegos podemos también llegar a grabar algún vídeo o algún screenshot pero yo lo he probado esto y realmente solo funciona con pcs muy potentes lo vamos a minimizar y lo vamos a dejar preparado nos vamos a meter primero en Quake bueno ahí veis en la esquina superior derecha los fotogramas del Fraps 91 de momento vamos al setup vamos a cambiar las opciones de vídeo estamos en calidad normal lo vamos a poner en High Quality vamos a repasar un poquito todo bueno los drivers nada más funciona en default vale no tengo una tarjeta voodoo así que lo ponemos en default vamos a cambiar el vídeo mode a 1280x1024 profundidad de color vamos a cambiar a 32 bit vamos a poner todo en High aquí también las texturas yo creo que ahora está todo ya bueno pues con la máxima calidad vamos a aceptar y vamos a probarlo yo no estos juegos ya sabéis que yo no soy jugo lo digo muchas veces los traigo porque me los pedís para probar es normal también probar algunos juegos ver como corren comprobar un poquito los fotogramas pero me van a acabar matando no sé ni como se juega realmente al Quake vale es la filosofía del juego pero no he llegado a jugar nunca en serio entonces bueno pues nada aquí tenemos el Quake la verdad es que se mueve muy bien si vosotros tenéis algún tironcillo en la pantalla bueno pues yo creo que esto se puede deber directamente a la capturadora de vídeo vale pero yo lo estoy viendo sin ningún tipo de tirón ni ningún tipo de problemas la verdad bueno ahí veis 60 fotogramas 50 llega un poquito a veces a bajar un poquito más cuando hay mucha carga no pero yo creo que funciona bastante bien vamos a cambiar a otro a ver que armas tenemos nada más tenemos esto y la escopeta bueno pues venga vamos para allá vamos a probar un poquito nos movemos bueno pues la verdad es que funciona muy fluido este tipo de juegos bueno no tenían tampoco unos requerimientos gráficos muy grandes luego vamos a ver que con el GTA es verdad que sí que se muestran problemas a ver si nos cargamos a este la verdad es que no sé si esto yo no sé si estoy jugando en un servidor esto es un bot o que es no tengo ni idea me perdonáis si estoy matando a alguien vale y me diréis ¿qué haces? ¿estás matando aquí a gente? ¿que quiere jugar contigo? pues la verdad es que no lo sé porque no sé cómo funciona esto bueno funciona muy bien vale pues ahí lo veis el rendimiento del bueno pues del Quake 3 en máxima resolución funciona muy bien en XP bueno vamos a pasar a GTA San Andreas GTA San Andreas he dicho antes que se nota la bueno pues la diferencia de rendimiento tampoco es que podamos obtener mucho más fotogramas por segundo pero lo que sí que se nota y eso sí que lo he podido comprobar es que se quedan estabilizados los fotogramas cuando trabajamos con Windows 98 bueno pues había muchos cambios a veces trabajábamos a 20, a 25 bajaba a 13 a 8 volvía a subir aquí con XP eso se estabiliza bastante vamos a arrancar GTA San Andreas vamos a probar un par de resoluciones la primera es la que viene por defecto que probamos también con Windows 98 venga vamos a pasar todo esto estamos ahora mismo a 70 a 60 pero bueno en cuanto nos metamos en el juego eso va a cambiar venga nos vamos a opciones configuración de pantalla avanzadas y estamos trabajando a 640 480 32 bit efectos de colores visuales medio y luego a distancia de dibujado aquí bajita vamos a probar primero en esta resolución que fue la primera que probamos en Windows 98 vale venga vamos para atrás iniciamos partida bueno este juego tampoco lo he jugado entonces nada más que vamos a correr un poquito el personaje ahí vemos la cinemática y vemos aquí nuestro personaje 25 fotogramas no alcanzamos más fotogramas pero es cierto que se mantienen ahí vale no hay bajadas de rendimiento también lo teníamos cuando trabajamos con Windows 98 tirones a la hora de correr nuestro personaje se iba parando a veces había tirones bueno pues esa es la diferencia fundamental vale aunque los fotogramas no logramos aumentarlos sí que es cierto que el juego no tiene tirones de esta manera y bueno pues funciona yo creo que bastante mejor en este aspecto estamos trabajando con un juego de 2005 si no me equivoco una tarjeta de 2003 y bueno es lo que da de sí no da mucho más vale tendríamos que probar una tarjeta mejor pero bueno yo creo que funciona bien vamos a correr aquí el personaje no veis aquí corremos no sé si también hay salto entiendo que sí pero no sé dónde está bueno pues esto es lo que da de sí GTA cambiar a más resolución y vais a ver que evidentemente el número de fotogramas baja nos vamos a configuración de pantalla avanzadas vamos a probar 1200 no 1024 x 768 le vamos a dar efectos visuales vamos a poner alto y vamos a cambiar también aquí como lo teníamos la otra vez la distancia de dibujado yo creo que esta es la segunda prueba que hicimos hicimos tres con tres calidades diferentes venga nos vamos para atrás reanudamos la partida bueno y ahí veis que ya si que baja un poquito los fotogramas pero si mantienen estables a mi lo que me gusta es que bueno con este XP y con los 3 gigas los fotogramas se mantienen estables vale ahí veis que vuelve a subir un poquito otra vez a ver si me he equivocado y no estamos trabajando con esa resolución yo creo que si vale pero vamos a comprobarlo porque no controlo bien el juego bueno si si estamos trabajando bueno pues sabéis ahí a 25 fotogramas y bueno el juego más o menos se mantiene vamos a subir a la máxima resolución que da el monitor 1280-1024 efectos visibles visuales muy altos y vamos a poner más distancia de dibujado a ver lo que ocurre no vamos a cambiar el anti-alasing ni nada de eso porque seguro que entonces se nos va a estropear a ver hay que darle al intro siempre se me olvida venga y nos vamos para atrás reanudamos bueno y aquí si que se nota ya aquí si que se nota vale una frenada enorme de rendimiento 10 fotogramas esto ya se hace injugable podríamos variar la calidad gráfica y ponerlo en medio vamos a probar a ver si probando con medio dejando la resolución pero probando en medio logramos hacer algo no porque o en bajo incluso venga vamos a dejarlo en bajo yo muchas veces creo que es mejor bajar las texturas y subir la resolución muchas veces da mejor resultado en el juego pero bueno eso ya también es cuestión de gustos vamos a ver si así funciona bueno pues fijaos aquí a 20 fotogramas en 1280 pues si funciona bajando las resoluciones al final o sea dejando la resolución y bajando lo que es las texturas al final lo que más carga la gráfica suelen ser las texturas bueno pues los frames se mantienen más o menos estables vamos a pegar a esta chica que me perdone los a ver bueno me dispara con un arma no se como se juega este juego ni que es lo que hay que hacer realmente se que es un mundo abierto me van a matar en un momento tengo una pistola la he cogido de la chica pero soy tan malo que no se matara ninguno de estos ni nada bueno pues nada amigos este es el GTA vale soy un manta no nada no se hacer nada bueno pues este es el GTA funcionando en XP yo creo que funciona mejor y la mejora del rendimiento si que se nota vale lo cuenta también el 3 de mar que hay una mejora y yo creo que si que se llega a notar vamos a salir al último juego que es el Counter Strike y vamos vamos a esperar a que no se me cuelgue porque hay a veces con algunas configuraciones gráficas se me llega a colgar arrancamos Counter Strike 1.6 es un juego que yo tampoco he jugado bueno ahí tenéis los fotogramas por segundo de momento 60 estamos trabajando con una resolución baja vamos a cambiar nos vamos a vídeo resolución ponemos 1280 x 1024 vamos a cambiar ya directamente a la máxima resolución y aquí tenemos tres tipos de renderizado por software OpenGL y Direct3D bueno curiosamente el juego este con el renderizado por software funciona mal vale tiene un rendimiento bastante pobre pero luego vamos a ver que cambiando al renderizado Direct3D pues el rendimiento mejora muchísimo vamos a probar primero el software vamos a aplicar a cambiar los cambios de resolución bueno aquí que hemos cambiado evidentemente nuestra pantalla nos vamos a nueva partida yo no sé muy bien como se juega esto voy a iniciar una partida simplemente para ver como funciona el tema de los frames aceptamos bueno elegimos aquí cualquier cosa y ya estamos aquí en el juego bueno el juego se mueve bien vamos a 25 fotogramas 26 está ahí la cuenta atrás de momento no nos podemos mover bueno y ahora pues yo simplemente lo que voy a hacer me voy a dedicar a moverme con estos porque no sé por dónde hay que ir ni lo que hay que hacer ni nada así que nos movemos creo que me estoy estorbando con este hombre bueno 23 fotogramas no se queda más o menos estabilizado y bueno el rendimiento es más o menos bueno a ver aquí hay un malo vamos a matarlo bueno pues bien ¿no? 11 de vez en cuando baja que hay más terroristas me van a matar yo creo en un momentito me voy a proteger aquí nada me han matado bueno soy tan malo que me matan bueno el juego ya veis que tiene un rendimiento bastante pobre venga pues vamos a salir nos vamos a ir a opciones vamos a cambiar el vídeo vamos a poner renderizado direct 3D venga lo vamos a aplicar y el juego se reinicia venga hacemos nueva partida y ahora fijaos que ha subido 72 fotogramas todavía estamos en la pantalla de comienzo curiosamente y bueno pues ahí veis venga pues elegimos lo mismo que antes para que no haya mucha diferencia pero fijaos como cambia ahora eh 72 fotogramas bueno no tiene nada que ver el juego ahora mismo se mueve bueno a otro nivel ¿no? bueno pues esto es importante también a veces saber configurar los juegos bueno pues ya veis nos movemos vale disparamos no pasa nada y los fotogramas siguen en 72 sin ningún tipo de problema vamos a poner el silenciador porque si no voy a estar disparando aquí así mejor ¿no? me diréis es un ruidoso bueno pues muy bien ¿no? el juego funciona así muy bien ¿eh? mucho mejor que antes desde luego bueno pues este es el rendimiento que podemos obtener ¿eh? no bueno a mí me ha sorprendido realmente que este juego funcione tan bien tampoco sé lo voy a mirar ¿vale? porque no sé la antigüedad de este juego pero bueno yo creo que podríamos jugar aquí perfectamente bueno amigos pues un poquito como conclusiones de nuestro sistema Pentium 4 trabajando con Windows XP bueno yo creo que Windows XP posiblemente todos los sistemas operativos que vayamos a traer sea el que mejor sea de QAZT PC es el sistema nativo por defecto para este bueno para este yo creo que para este PC con el que va a dar el mejor rendimiento ¿vale? Windows 98 también es posible instalar tiene drivers de placa y bueno esta placa es compatible pero claro tenemos el problema de la memoria y bueno pues con Windows XP obtenemos un buen rendimiento en Quake en Counter Strike e incluso en GTA San Andreas pues yo creo que mejoramos un poquito el rendimiento respecto a lo que vimos en Windows 98 tenemos también un test 3D Mark que nos da también una mejora de rendimiento y luego bueno pues para navegar este PC evidentemente pues se queda muy corto estamos trabajando con un Pentium 4 de hace 20 años una tarjeta gráfica también de hace 20 años y bueno pues es lo que da ¿vale? yo entiendo que si queremos navegar con un Windows XP pues debemos utilizar un PC más moderno ya os digo un Core 2 Duo ahí bueno pues estos navegadores corren de forma fluida y otros que hemos probado perfectamente y luego bueno pues también nos puede servir para ver películas incluso en Full HD siempre y cuando bueno pues tengamos un bitrate adecuado y no unas tasas de compresión muy altas no he probado Office y cosas de ese estilo pero bueno yo entiendo que si cargamos aquí un Office típico de la época pues un 2003 incluso un 2007 iría muy bien y no habría ningún problema pues nada amigos espero que os haya gustado probaremos también este sistema operativo y este mismo PC Pentium 4 con la tarjeta gráfica que os he comentado la HD3650 que es una tarjeta GP que trabaja con Windows XP mucho más potente que esta en ATI Radio 9600 y veremos a ver si hay diferencias bueno pues importantes de rendimiento sobre todo con los juegos pues un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!